Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge de jorgevila.com y hoy os vengo a presentar Wifi Profit System. Este es un sistema online que os va a permitir crear páginas de afiliados de... bien de productos que encontréis en Warrior Plus o JVSU o bien de productos de otro tipo de afiliaciones, ¿vale? Como hay en Amazon, etcétera, etcétera. Lo bueno de todo esto es que está todo contenido dentro de una página web, no necesitéis tampoco ni hosting ni nada parecido, está todo en todo contenido dentro del sistema y se focaliza en una serie de puntos importantes que tenéis que conocer para poder aprovecharos de este tipo de productos y uno de los hincapios importantes que se hace es en el tema del tráfico, es decir pues muestra cómo conseguir todo ese tráfico que siempre estamos luchando un poco, ¿no? por conseguir de alguna forma. Vais a ver que es muy sencillo de manejar, hay una gran cantidad de vídeos explicativos dentro, con lo cual no vais a tener problemas en entender un poco cómo es el procedimiento, etcétera. Ahora os enseñaré yo en un momento cómo es la parte de dentro para que lo veáis y nadie se asuste. Y bueno como siempre, os dejo el link de compra en la parte de abajo de la descripción del vídeo y como siempre os voy a poder ofrecer unos bonos que os voy a mostrar en unos minutos para que veáis un poco qué es lo que os puedo ofrecer si compráis a través del link de compra. Como siempre, si tenéis cualquier duda acerca de este software o de cualquier otro tipo de los que estoy promocionando me podéis contactar a través de la página jorgevila.com o a través de WhatsApp o correo electrónico o por los medios habituales. Así que nada, vamos a echar un vistazo a mi página de ventas que os llevará una página de ventas un poco más ampliada con toda la información y así deseamos un vistazo al servicio. Aquí lo tenemos se trata de Wifi Profit System que es bueno, la revisión del sistema Wifi Profit es un sistema que se ha revisado de acuerdo es un sistema antiguo pero lo han modernizado bastante y básicamente se obtienen páginas de venta automática este es el tiempo en el que los bonos que os voy a poder ofrecer expiran vale, así que si estás interesado es interesante que antes de que se acabe este contador o cuanto antes puedas bueno es una nueva aplicación de obtención de tráfico y genera tráfico y ventas creo que lo más interesante es echar un vistazo dentro del software para que veáis más o menos como está construido para que veáis como se maneja que es lo que creo que es interesante en este tipo de productos bueno, aquí tenéis un poquito de información previa del contenido de lo que vais a encontrar dentro realmente de la aplicación y creo que cuando vayáis a la página de ventas que está en este link vais a ver una información un poco más concreta antes de entrar al software vamos a echar un vistazo a los bonos vale, el primero de ellos sería el bandito el bandito es básicamente un tutorial en vídeo que os va a enseñar a crear productos evergreen productos evergreen son aquellos que digamos que una vez los pones siempre valen por decirlo así es decir yo por ejemplo tengo un lanzador de correos electrónicos por ejemplo que es un producto y ese producto me va a valer durante años y años es decir es evergreen lo que sería de hoja perenne que sería la traducción más o menos en castellano el tutorial son cerca de unas 4 o 5 horas de vídeos y realmente creo que os va a dar una visión bastante abierta de cómo crear este tipo de o cómo acceder a este tipo de productos evergreen de forma que una vez hagáis el esfuerzo de la publicación os renten a lo largo de los años este sería el primero de los bonos el segundo de los bonos sería el ex-pacet days que básicamente sería días de pago días de pago pasivos por decirlo así en el que también vais a encontrar un tutorial donde vais a encontrar palabras clave rentables optimización backlinks y técnicas para promover el marketing de afiliados ¿qué significa esto? pues cuando estáis en plataformas como Warrior Plus o JVSU o similares que son básicamente o Clickbank de afiliados en este tutorial os va a enseñar cómo hacer y cómo buscar las mejores palabras clave para poder promocionar eso de una forma coherente y una forma que realmente os salga a cuenta el bonus 3 es un bonus exclusivo porque es un producto que lancé yo mismo y se trata del Jack in Master Jack in Master aunque en Jack in Master vais a tener 15 días de acceso para mejorar tus cargas de vídeo y obtener lo mejor de YouTube en lo que se refiere a la creación de títulos contenidos y metatags es decir las etiquetas que se utilizan cuando se publica algún vídeo dentro de YouTube si publicáis bastantes veces en el tiempo pues os va a venir muy bien porque realmente podéis incluso guardar todos los títulos todos los contenidos que tengáis en todas partes y vais a tener que de otra forma vais a tener que escribirlo cada vez con este sistema lo que se hace es guardar toda esa información y la podéis modificar en el tiempo con lo cual a la hora de publicar un vídeo después de todo lo que cuesta grabar un vídeo etcétera etcétera es mucho más sencillo realmente irse directamente a esta aplicación y copiar el contenido que os sale ya veis que es bastante sencillo el bonus 4 en este caso es un bonus misterioso os invito a que lo miréis en la descripción del vídeo porque solo va a estar 24 horas una vez se publique este vídeo y este bonus va a estar es un poco lo pongo aquí en oculto porque cuando he lanzado a lo mejor algunos bonos en el pasado he puesto una limitación de a los 10 primeros o similar entonces en este caso lo que voy a hacer es cambiarlo y voy a poner aquí un bonus que va a ir cambiando a lo largo del tiempo entonces os aconsejo que si estáis interesados en ver qué bonus es en la descripción del vídeo podéis verlo y podéis acceder a él si estáis dentro de las 24 horas después de la publicación de este vídeo que habitualmente será así el bonus 5 como siempre se refiere a todos los bonos del vendedor es decir no solo os está ofreciendo el Orange Builder o el programa que sea en este caso por decirlo así nos va solo a dejar acceder al Members Area sino que también va a permitiros acceder a una serie de bonus que son bastante interesantes y los podéis ver en esta página y con esto ya vamos a pasar al producto vale y aquí tenemos ya el sistema de Wifi Profit y creo que va a ser bastante interesante que le echéis un vistazo conmigo vale porque veáis más o menos cuáles son los apartados que contiene y que veáis un poco todo lo que abarca entonces aquí lo tenemos hacia la parte de entrada donde tenéis un vídeo de introducción de los diferentes niveles de acceso en caso de que compráis a través de los One Time Offer que es lo que os van a ir saliendo una herramienta interesante para el tema de palabras clave que tenéis aquí debajo y sobre todo y de lo más importante es una serie de tutoriales que tenéis aquí donde vais a ver que hay una gran cantidad de tutoriales vale dedicados a estrategias de tráfico y bueno está el link al canal de ellos de YouTube donde venden toda la información de promocionan toda la información y sobre todo estos vídeos que conforman la explicación de cómo funciona el Wifi Profit System si vamos a la partida de campañas vais a ver que aquí hay una nueva campaña creada si no recuerdo mal puedo crear una nueva simplemente me va a estar pidiendo datos acerca de título de la campaña tema de color de la campaña fuente de la campaña en caso de que utilice un pop-up qué páginas voy a utilizar la imagen del logo bueno un poco el constructor por decirlo así con algunas herramientas pero vamos a ver una que tenemos hecha ya aquí publish vamos a ir a view y vamos a ver el tipo de página bueno como veis esta está rellenada de cualquier manera por decirlo así para que veis un poco cómo queda el asunto y si vamos a una de las campañas que están hechas directamente ya para que podáis utilizar vamos a ir por ejemplo a ver esta para que veis un poco cómo sería la página ¿vale? con todos los links podéis modificar absolutamente toda la información que tenéis aquí y podéis ir poniendo los links de vuestros links de afiliado a lo largo de todo el contenido de la web básicamente dentro de páginas podemos crear páginas independientes que va incluso a webinars o artículos ¿vale? si creo una página nueva me dice por ejemplo artículo o webinar y dentro de la información pues me sale todo lo que yo necesito para completar esa página en los links de afiliados puedo ir metiendo todos los links de afiliados de cualquier tipo de servicio como a web en este caso Blue Yeti Canva ClickFunnels etcétera y puedo aumentar yo como veis aquí hay varias páginas puedo ir puedo incluso crear nuevos links de afiliado para esto el tema de social es el apartado donde voy a poder conectar con Twitter, Reddit y Tumblr para publicar toda la información que estoy haciendo aquí en los servicios y en los canales adecuados dentro de tráfico gratuito tenéis aquí otra serie de vídeos y otra serie de informaciones para conseguir tráfico gratuito a vuestros servicios aquí está el tema el tema de upgrades para que podáis ver todo lo que si queréis algún nivel más de compra y poco más en realidad más menos ese es un poco el concepto del programa es la generación de este tipo de páginas de afiliados que vosotros vais a poder promocionar a través de Twitter Tumblr etcétera etcétera para que la gente acuda a vuestros servicios y podáis quedaros con esa parte de la promoción de vuestros servicios sin más es un servicio bastante sencillo de utilizar lo más interesante realmente de este producto serían un poco los vídeos no los vídeos especialmente la dedicación que hace el tema del tráfico el tráfico gratuito hay una parte que es tráfico pagado y otra es tráfico gratuito si no recuerdo mal y creo que había alguna cosa más sí vale este es interesante este producto porque cuando vosotros compréis el producto él os va a traer de su lista de correo entre 50, 100 y 200 clics a la página que vosotros queráis eso sí si compréis el producto eso es lo que se llama el solo ads que a lo mejor lo habéis oído hablar alguna vez que es básicamente hacer una publicidad concreta de una página concreta con este producto te va a estar dando eso y realmente eso ya supone un boost a todo lo que podéis hacer para conseguir links para conseguir ventas de los links de la sociedad que vosotros tenéis de que tengáis un poco más recordaos que si compréis otra vez del link de la parte de abajo os va a llevar a mi página de ventas y os podré ofrecer los buenos que os he comentado y cualquier duda que tengáis me lo comentáis en los comentarios del vídeo de youtube o simplemente me contactáis a través de jorgevila.com un saludo de jorgevila.com